Hola, hola, buenas. ¿Sonido bien? ¿Latencia bien? Me propongo que salga la latencia más corta, a ver si se me oye antes de un minuto. Hi everybody, everybody or someone. Vale, misión bien. Bueno, pues está todo, más o menos. Bueno, pues dos espectadores. ¡Qué barbaridad! Es una cosa magnífica. Voy a venir alguien más, más que nada por no hablar solo, pero tendría sino que hacerlo. Compartirlo, algo por ahí, o no sé. A ver cómo se me ve. Bueno, grabaré de todas maneras este y lo pondré luego. Bueno, Juan Ramón, ¿qué tal? Hace mucho que no te pasabas por un streaming. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal la familia? Y esas cosas. Pero qué bien. Que no es con calor, pero aparte de eso... Bueno, pues hace mucho calor, ya lo sabéis. No me quiero tampoco liar mucho hoy, ni irme muy tarde. Además, mi chica ha tenido hoy el resultado de la oposición de la segunda prueba. He sacado un 9,8. Ni más ni menos. O sea que... Luego a ver si tengo un rato para celebrarlo. Y nada, he venido de gimnasia hace un rato. Me he puesto a tono en verano. A ver si así consigo... No sé, recupera buenas costumbres. Lo de pintar está muy bien, pero para estar en la silla todo el día... En fin, te quedas ahí anquilosado. ¡Si es espectadores! Toma ya. Eso está quien ha visto el aviso por algún lado. Bueno, pues nada. ¿Hay alguna persona de habla inglesa? Imagino que no, porque no es lo común. Como mucho Eric Swinson aprendiendo español en los streaming. Y poco más. Y nada, bueno, pues... Aquí con la manta, sí. Madre mía. He salido antes al gimnasio a las 3 y media. Más tarde eran las 4 ya. 40 grados. O sea, insufrible. Yo que nunca voy con aire acondicionado en el coche, que me gusta que me dé el airecito y eso. Imposible. O sea, horroroso. Y en el gimnasio, de hecho, yo creo que no ponen ni el aire acondicionado muy fuerte para ahorrar y estamos ayudando como pollos todos. Madre de Dios. Pero bueno... Pues sí, Juan Ramón. Aquí vamos, como siempre, en mi línea. Esperando que algún día me toque la lotería y... Y poder dedicarme a pintar por hobby. Pero bueno, por lo demás, bien. Así que no me puedo quejar. Mientras que tengamos la salud y eso, pues algo es algo. Bueno, pues oye, no sé si has visto... O bueno, el resto de personas que estén, no sé si habrán visto los vídeos anteriores de Taurus. ¡Hola, amigos! No enfoca. Está muy cerca. Bueno. Si no, te recomiendo que hicies un vistazo. Y si no, pues a los de Arizada y Shard también. Que yo creo que no había visto ninguno, ¿no? Yo creo que no has estado en ningún streaming de estos de los classics. Pues nada, hoy tenía en mente haber grabado el proceso de... Bueno, parte del proceso y luego haberlo comentado. Pero me ha sido imposible porque llevo un mes infernalmente... Infernal. No solo por el calor. Así que he pensado que en vez de seguir con este... Bueno, vamos a seguir con este. Me explico. En vez de seguir con él en sí, vamos a pintar la espada. Que es el no metálicos. Espada, ¿vale? Y, pues así vemos, no metálicos y un reflejito y cosas así. Que son cosas que os molan mucho en general. Yo ya la avanzo y esto sí que está curioso de ver. No es especialmente tedioso. Y luego, pues a como otro topo alguna cosa, depende de lo que tarde y lo que me líe. O sea que, bueno, tampoco... Y tengo por aquí también el escudo. Que fijaos que está hasta sin imprimar. Que se le puede hacer hasta algo de... Pues petar de madera y cosas así. Que también creo que puede estar bien para que la gente lo vea. Y es un poco... Más, pues eso... Como más... Específico de... Hacemos esto y hacemos esto. Que yo sé que también a la gente esas cosas le gustan. Así que... Yo creo que vamos a tirar por ahí. Chicos, cuando... Uh... You watch this video, you have to know that... Uh... My initial idea was to continue painting... Uh... This on streaming. So... I think... That... Maybe it's a better idea to paint the sword. Making some... Uh... Some non-metallics. Something that most people enjoy. And... Uh... Maybe the seal. Which at the end are... Parts more... Specific. And... More like... Uh... Step by step. And... I think that could be... Uh... Uh... Instead of... Uh... Painting... Parts of the figure that are more... Uh... Complicated. More complex. And I need too much time to show something. Uh... So at the end I think it's more enjoyable for you to... Uh... Those... Two processes or one process of painting the sword. Um... Eh... Yo compro boletos, Juan. No te creas. Eh... Jejeje. Oye, Margarita, te gusta de pintar. Y sí, compro boletos, pero no me tocan. Una vez... Anécdota... Y ya empiezo a pintar. Una vez que compré el Euromillones... Y... No me acuerdo de los números, ¿vale? Pero eran algo así como... Me lo voy a inventar. 4... 8... 12... 16... Y 20, ¿vale? Por ejemplo. No sé ni cuántos números son. Pues... No me tocó. Evidentemente si yo no estaría aquí. Pero eh... Las bolas estas... Bueno, los números salieron. En vez del 4 salió el 5. En vez del 8 salió el 9. En vez del 12 salió el 13. En vez del 16 salió el 15. Y en vez del 20... Así que creo que salió, ya que sé, el 30. Que era muy diferente. Pero me quedé un poco como dicen. Me quedó aún la leche. Pero con 4 aciertos del este ya te llevas un pellizco. Si no recuerdo mal. Algo así era. Ya tampoco me acuerdo muy bien. O era... O todos los números eran el mismo pero uno pasado. Que ya sé que estadísticamente es lo mismo. Pero... Como que era más rabia que sea justo el número siguiente. Que un número de... Por ahí. Así que bueno. Estoy predestinado a que no me toque la notería. Ay... Hola Estefano. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno. Y vamos a empezar justo a pintar ahora. Así que... Perfecto. Eh... Por eso. Voy a darle caña a la espada. La voy a hacer no metálico... No metálico normal. Y bueno. Lo que sí le enseñaré es... Eh... Como va colocada en un ángulo y tal. Pues es que refleje un poco el suelo. Bueno. Ya ahora lo explico. Así que nada. Eh... Recordad que si tenéis preguntas... Eh... Pues las hagáis. Y que... Podéis compartir este vídeo donde os dé la gana. Tanto durante el streaming como después del streaming. Eh... Comentar y todas esas cosas que pues ayudan un montón. Eh... Para el tema este de... Los algoritmos y todas estas mierdas. Que luego pues no aparece por ningún lado. Vale. Así que me pongo a ello y... Ya está. ¡Hala! Me despido hasta dentro de un momento. Que me denis muy visto. ¡Hala! ¡Listos! Bueno. Pues... Eh... Lo que decía. En vez de continuar con él que... Ya lo que me queda hacer... Son como cosas muy tediosas. Y que van a llevar mucho tiempo. Pues... Eh... Lo que voy a hacer es pintar la espada. Entonces... Las voy a hacer no metálicos. Y la espada va... Para que nos hagamos una idea. Más o menos colocada así. Vale. Tiene un poquito de ángulo. Y digamos que esta parte de aquí... Pues... Podría reflejar algo del suelo. O algo que esté por ahí. Entonces... Toda la parte de arriba... Vamos a tratarla con un metálico clásico. Más... Gris azulado. Pero la parte de abajo... Pues... Vamos a dar algo. No sé si... Reflejar el suelo. O... Si reflejar algún tipo de luz. De... Yo que sé. De cualquier tipo. De fuego. O de algo mágico. O... Simplemente algo que quede bonito. Que muchas veces también... Es una cuestión más estética... Que otra cosa. Entonces... Vamos a darle aquí un poquito... La tengo imprimada en negro... Pero bueno... Es porque la imprimé así entera y ya está. Podéis imprimarla en cualquier otro color. Bueno... Cualquier otro color no. En gris o en blanco. Eso ya como queráis. Pero es verdad que... Para trabajar no metálico... Sí que... Me suele gustar... Normalmente empezar a... Con negro. Así que... Sobre esto... Es donde empezaremos a trabajar. Guys... I'm going to... Paint... The sword... In no metálico... As I said... But... As you see... When I... Put in the... In the figure... It has... Some angle... So... This part... Will be more luminous... This upper edge... Of the sword... And the lower one... Maybe it's reflecting... Maybe something... From the environment... Like... Plants... Or fires... Or... I don't know... Even... Any kind of light... That could... Could... Looks great... Which at the end... Is... Something important... When painting... That... The result... Looks... Good... To... To our eye... Something attractive... Like... Something colorful... So... Painting fantasy... Try not to... Think too much... About... If something is real... Or not... Hombre... Berek... Berek... En directo... Desde el Carrefour... En su trabajo... Está... Ganando unos cuantos euros... Por verme pintar... Maravilloso... Bueno... Pues... Voy a coger este azulito grisáceo de... De... De Game Color... Que es un... Gris bastante chulo... Y... Negro... Cualquier negro nos vale... De hecho este negro está ya... No le queda... Mucho... A ver... Y... De momento voy a usar... Amarillo y hielo... Como blanco... Pero luego ya... Pues lo... Lo iré cambiando... De hecho amarillo y hielo... Bueno... A lo mejor... No... Porque este... Uno es bastante azul... A lo mejor sí... Bueno... Luego lo volvamos... Eh... Me quito las sombras de la paleta... Bueno... Bueno... Tendrá ser acondicionado... No veré que en el curro... O... O no... Como hemos empezado en negro... Eh... Lo primero que voy a hacer es... Un poco abocetar... Las... Eh... Las zonas de luz y demás... De la espada... Entonces... Generalmente la curva... Esta curva... Suele ser una curva iluminada... Con lo cual ya le voy a meter... Este azulito... Y luego vamos a generar... Algún otro brillo... Pues por ahí... Entre medias... Por ejemplo este... Y otro por aquí... En el... En el... En la parte baja del... Del filo... Es que nos preocupe mucho... Ahora mismo el... El... Los cortes y demás... Evidentemente... Pero sí que el color este... Bastante uniforme... Ahí... Vamos a ver cómo queda el amarillo y el hielo... Vale... Es que... Eh... Con un gris más amoratado... Por ejemplo... Habría tendido a hacerse un gris... Como más neutro... Pero... Más amarronado... Y no es lo que me apetecía ahora... Ahí construyo otro bloque... Otro bloque... Otro brillo... Puedes incluso... Perfilar... Y luego tiene la canaladura... Esta de aquí... Que esa... Bueno... La podemos pintar ya... Y... 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 De cómo... De cómo queda con... Con el... La canaladura pintada... Claro... Porque es un elemento... Parece que no... Pero es un elemento que está ahí... Que rellena mucho... Y de esta manera... Ya definió de alguna manera... El plano que tiene... Luego... La parte inferior... Esta... La que os digo que son reflejos... Pues... En un principio... La vamos a dejar más oscura... Con lo cual... La que voy a hacer es meterle... Un gris oscuro... Y también voy a meter los posibles brillos que se van a generar aquí. Con lo cual, como me apetece, que creo que le pega, que sea un brillo verdoso o jade o algo así, porque él tiene tonos bastante azulados y porque al final me lo imagino en un entorno con bastante vegetación, pues es un jade. Chicos, lo que he hecho es poner bloques de luz en el árbol usando el color base o añadiendo azul o añadiendo negro a la mezcla. Así que he puesto dos bloques diferentes, aquí y aquí, y también un color blanco de un color blanco en el lado inferior. Mi idea con eso es empezar a crear una percepción de un color no metálico y trabajar sobre eso antes de mezclar todo. Así que he salvado el tiempo al final, porque si he fallado en algún lugar, lo veré más rápido que si he comenzado a mezclar y tengo que corregir la interpretación. Ahora, cojo el jade, lo mezclo con un poquito del gris y lo puedo poner tal cual en la hoja. Y por ejemplo, en la zona más alejada del reflejo inicial del jade, pues puede añadir otro reflejo verde, por ejemplo por aquí. Y potenciar el reflejo también, con un poquito de amarillo y hielo, que al final se mueve en una gama parecida al jade. Con un reflejo más potente aquí. Incluso en la canaladura. En la parte contraria puedo pintar también ese reflejo. Gracias. una vez puesto esto lo suyo es que le echéis un vistacillo desde lejos que le ganemos un poco de distancia y empecéis a ver si os cuadra o no a mi por ejemplo ahora mismo una cosa que me chirría es que tenga un bloque negro en una zona de luz tan grande entonces vamos a intentar rellenarlo un poco y sobre esto nos podemos dar cuenta de que ahora le falta contraste como es lógico que de hecho bueno es que esta pantalla se ve un poco más gris aquí se ve bien entonces sobre esto como ya hemos empezado a dar reflejos con un pequeño tono amarillo si seguimos metiéndole ese tono pues se nos va a amarillar todavía más a lo mejor hasta nos pasamos entonces podemos meterle el blanco por el momento vas a meterle el amarillo y a ver que tal funciona como ven chicos ahora estoy añadiendo más reflejos porque después de cubrir esta parte blanca de la edad he notado que necesito más contraste y sé que no puedo no puedo añadir más blanco aquí o un color blanco aquí porque es blanco para una plana de luz que está la edad así que necesito añadir más luz y es una conclusión lógica así que estoy añadiendo más blanco a la mixtura y se ve que con ese blanco se va a parecer más reflejante pero no puedes añadir este máximo reflejo en todos lados primero porque sé que tengo que añadir blanco pero también porque necesito tener diferentes reflejos sobre la superficie no todas las reflejas tienen que tener la misma intensidad no apliquéis este reflejo en todos los puntos por igual quiero decir todas las zonas que tengan reflejo no tienen que tener la misma intensidad ahora mismo no es mi reflejo máximo con lo cual está bien porque sé que voy a tener un reflejo superior más adelante que va a ser el del blanco pero el del blanco en sí mismo que lo voy a aplicar ahora también lo voy a reservar solo para las zonas ya de reflejo más más intenso y reflejo principal que al final es el del filo de la hoja esta parte de aquí pero por ejemplo aquí a lo mejor pues no aquí simplemente perfilo pero ya no lo uso para iluminar ese reflejo y fijaros que he perfilado también a la vez que voy poniendo todo perfilo y perfilo muchas veces porque al final el perfilado hay que existir para que vaya agarrando bien y es importante para los no metálicos y que parezca más pues eso más reflectante I usually have outlined several times the edges this edge in this case I will outline later the others this is because you need to start watching how it looks and the outlining is quite important you need to outline to see the illusion of a reflection in the object in this case in the sword and to gain the final yeah the final bright we can say in the material he added unos reflejos secundarios que son unos reflejos realmente muy poco un poco reflectantes pero como están en zonas muy oscuras si dan sensación de reflejo de hecho podemos añadir un poco más de sombra aquí y parece que es un reflejo más potente todavía al final es un contraste entre diferentes partes que son las que son las Gracias. ¿Más te vale? ¿Pero las pides por correo o qué haces? Te las pides por ellas, ¿no? No, la Sini es una cerveza, por cierto, para quien no lo sepa. Una cerveza muy rica. En barrica de ron. Amazon, pero no las tenían en el Alcampo. No sabía que en Amazon estaban. No sabía que en el Alcampo. No sabía que en el Alcalde. No sabía que en el Alcalde. Pues si yo el enlace que me pasaste vi que eran las de Ron, igual. Si es que cambia la botella, pero yo creo que es la misma, ¿eh? Yo creo que no hacen... Vamos, tenían varios tipos, pero yo creo que todas son en barrica de Ron. Gracias. 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 Y ya está. Guys. We were talking about the hard part of outlining these kind of edges. Especially if you have to record them. And they have the reflection of the light. I can place my head over to see better, etc. Anyway, I think it's enough to you to see the result from the distance, at least. I don't know if I put more here. I'm not sure if I put more here. I'm not sure if I put more here. I'm not sure if I put more here. Well, ahí, ahí. Allí estuve viendo Top Gun. Ídolos del aire. Bueno, no. Máverick. Ídolos del aire es la primera. Está bien. Es, básicamente, la 1, pero remasterizada. Lo mejor de todo fue ver a Tom Cruise haciendo cosas con 60 años que seguramente a mí me causarían una rotura de tobillo con 37, 36 eso es lo peor de todo 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 8 10 Gracias. 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 Bueno, va apareciendo un no metálico. Mira como dejo aquí cosas sin fundir. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Mira que es que es muy fan de la pintura ultra limpia. Ultra degradada. Gracias. Gracias, cuando buscas así y haces ahí, taca, un brillo, otro brillo. Gracias. 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 Marrón. Marrón. Naranja. Naranja. Y. Marrón. Rojizo. Marrón. Caballería. Con. Rinox Hide. Rinox Hide. Que es. Este de aquí. Ya que es de aquí. Aquí puede ver casi la progresión de colores. Voy a dar la base. Con el Rinox. Que es el más oscuro. I'm going to paint as copper. The guard of the sword. And I'm going to use Rinox Hide. Chivalry brown. Which is a red brown. Orange brown. And orange. To make this copper. I'm painting only the front view. I have to paint the back. In another moment. I don't want to bore you. La primera capa cubro prácticamente todo. The first layer. Of this red brown. I'm covering almost. And keeping. Only part of. The most. Darker. More darker. Ageis. Tad luego Verex. Lo ocurre mucho. Y. Gracias por ver el video. Puedo pasar T. 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 naranja y marrón naranja al 50% más o menos cada uno para hacer marrón más naranja sobre lo que ya tenía y mezclándolo con el marrón caballería y empieza ya a crear reflejitos. Y crear algunas reflexiones. y puedes empujar con el mismo color en el mismo área para hacerla más solidaria y también para hacer un pequeño gradiente porque es difícil de cubrir en un solo paso así que puedes aplicar algún tipo de glase no es un glase, ¿verdad? pero tiene una transparencia así que generará dos colores, diferentes colores instead de un solo uno ahora aplico el naranja con el marrón puro gracias y sobre esto, un amarillo y hielo ya me vale para generar más luminosidad también podríamos usar algún color que tenga más naranja como un carne enana o alguno de estos que son colores con blanco y naranja también pero como el amarillo y hielo están en la misma gama de colores de la familia, vamos que son los amarillos y naranjas nos vale con este y creamos los reflejos finales gracias de hecho voy a añadir directamente naranja primero con amarillo y hielo para darle la saturación al final y me voy a añadir directamente naranja y me voy a añadir más orange a la mixtura para que las luces finales y me voy a añadir más orange a la mixtura para que las luces finales así que Gracias. 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 ¿Veis? Bueno, pues así sería más o menos un cobre o un bronce. Realmente son parecidos. Uno es más naranja, otro es más marrón, pero más o menos. Y sobre la figura pega bastante. De hecho, el resto de metales los voy a cambiar a cobres también. Que yo creo que le quedan mejor. Bueno, ¿alguna preguntilla con la espada o no tenemos preguntillas con la espada? Estáis muy callados todos. Yo me pongo a hablar de Tongan, eh. Que sale el nuevo caza quinta generación de Rusia, el PAKFA. Y lo sacan ahí un poco como, ¿de quién será? Pero vamos, está claro que es ese. Y luego si os gustan las... si os gustó la 1, esa os gustará. La 2. Ya os digo que es prácticamente la misma película. 169 Mrs. 18 17 Shalt... 18 20 20 Vale. La importancia del perfilado. 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 Gracias. Bueno, para los background ya sabes que hay un par de vídeos, uno ya sabes que está hecho en detalle más lo del fondo ilustrado, pero bueno, sí, requiere práctica y un poco de método, pero poquito a poco, como tú dices, de nada que no se arregle con práctica. De todas maneras, seguramente en algún momento, lo que pasa es que ahora mismo quiero sacar todo el contenido teórico esencial, que todos los meses estamos sacando un vídeo, ya lo sabes, y el del background, pues bueno, no es esencial, y además como se ha tratado en otros vídeos, pues tampoco es una prioridad hasta ahora mismo, pero quiero volver a ello en algún momento, y poder entrar en profundidad con ello, y que se vea, bueno, iba a decir mejor explicado, realmente en el vídeo de Lord Croak, del sapo este de Game Workshop, ya está bastante en profundidad, pero sí que es verdad que hay pequeños cruquitos y cosas que se pueden hacer para hacerlo un poquito más fácil. Gracias. 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 Bueno, pues aquí tenemos la espada. Vamos a ampliarlo más. Está un poquito más definida ya que antes Y más trabajada Tampoco es una cosa que yo me metería Muchísimo más tiempo Sobre todo sin ponerla en la figura Y ver cómo se ve todo Pero Ahora mismo, de hecho, la voy a quitar ya De aquí ¿Qué os parece? Ya el próximo día No sé si haré streaming en agosto Pero el próximo día ya Le metemos más caña a todo Y estará todo ya grabado y lo comentaré Que también es más cómodo para mí Y más o menos para vosotros Y chicos, yo creo que lo voy a cortar aquí Bueno, he estado solo una horita hoy pintando Pero bueno Tampoco estamos muchos Tampoco vemos muy participativos Hace mucho calor Y bueno, cuatro tonterías son las ocho y pico O sea que bueno, voy a despedir Y ya está Bueno chicos, pues eso Hoy no éramos Muchos Bueno, tampoco somos muchos habitualmente Pero sí más participativos Os he visto ahí Estabais muy concentrados Con Con las Con las clases Con la clase, vamos Con el vídeo Que Nada, bueno Que como siempre Gracias, lo que habéis estado Gracias Muchas gracias por estar La verdad Siempre es Mucho mejor Pintar en compañía Que solo Aunque como siempre digo Preguntad más Que no muerdo Y Y nada Presumiré el streaming Con las Cosas Con Las partes sobrantes Y fallos técnicos Y demás Cortado Para que sea un poco más ameno Y para que tenga calidad Buena calidad Que ya sabéis que con el streaming Pierde definición Como lo comprime más Se pierde Y Y bueno Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo No sé si haré streaming en agosto Que quiero tener un agosto Un poco más Tranquilo Así que a lo mejor no lo hago Y ya directamente pasamos a septiembre Pero bueno El Patreon Va a seguir funcionando exactamente igual Por eso No os preocupéis Los que estéis en Patreon Os hablé con un vídeo gratuito En Youtube Con contenido que tengo Reeditado antiguo Que me he estado sacando Que os recomiendo también Echarle un vistazo Y Y nada Que bueno Por eso Que os recuerdo Que me hacéis un favorazo Si me compartís en redes sociales En vuestro Facebook Y bla 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 Que tengo un Patreon Si queréis echarme un cable Y de paso disfrutar de Mucho más contenido Y más diverso Y mejor que este Y eso que este está muy guay Y Y nada Que si no os veo en agosto En streaming Pues os veo por el Patreon O os veo en el septiembre En el streaming de septiembre Que por cierto En septiembre Vas a tener Una pedazo De novedad Noticia Grandísima Con la marca Que espero que os mole Estoy seguro de que sí Y Y que tengo mucha Gana de enseñaros Así que nada Me despido en inglés Y eso Y ya para todos Chicos Gracias por ver este video Después de la streaming Porque No hay ningún Enlés Enlés Entonces Bueno Gracias por ver Y recuerda que Puedes comentar en YouTube Any doubt You have Y si quieres ayudarme Puedes compartir mi contenido En social media O Supportarme En Patreon Where I have A lot de videos Much better Than this one Despite the fact That this one Is a great video Pero I do have A lot of content For every level About many topics Si quieres Supportarme En Patreon Yo I will be More than I will be Appreciated A lot It And Anyway If not Just share The content In your social media And it will help me A lot I don't know If I'm going to do An streaming In August Because I want To have some Holidays Or at least August With less work So If it is the case I will see you In September With very Very great News And incredible News About my Brand Emotion Creations We are going To release Something very Great And very Powerful And I will Anyway Share more Free content In August In the YouTube Channel So remember To subscribe And give me Thumbs up Share Etc And well Thank you for Watching And see you In the next Video Whenever Whenever It will be Gente Me voy Christian Te lo has Perdido Pues No lo vas A saber Tienes que Verte el video Para verlo De todas maneras Espérate Que mañana Lo subiré En HD Bueno En HD Ya está Pero en HD Sin comprimir Y lo verás Mejor Bueno Te lo digo Ha sido La espada No metalicos Y tal Mola mucho Así que bueno Eso Me está despidiendo Adiós a todos Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Si no es en agosto Es en septiembre Compartidme en todos sitios Dadme mano arriba Suscribiros Etc Y recomendadme Muchas gracias a todos Y nos vemos Adiós Cuidad mucho en verano Cuidad con el calor Disfrutad de la piscina Bye bye Adiós Adiós Adiós